Decido estoy, Señor, con tantas cosas Las que me has dado y las que estoy por recibir En esta hora yo te doy toda la gloria Mi corazón está rendido ante ti Levanto mis manos, elevo mi voz Te doy mi alabanza, agradecido estoy Levanto mis manos, elevo mi voz Te doy mi alabanza, agradecido estoy